con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Y todos ustedes, señoras y señores, gracias por acompañarnos, como siempre. Comenzamos con temas de su interés, y vaya que hoy va a estar bastante entretenido el programa. Mira, hoy les presumo parte de este minúsculo equipo de producción, pero eso sí, minúsculo, porque somos bien poquitos, pero la verdad, con mucho corazón para todos ustedes. Gracias por estar aquí, y así les damos la bienvenida. Bueno, pues vamos hablando primero de Rafael, quien dice que está muy preocupado, porque su mejor amiga, que es Hillary, a quien se le ha metido la idea de ser buchona, sin importarle los peligros que le pueda traer, en lo que dice el amigo. Ahora, ¿qué es una buchona? Pues son mujeres conocidas por ser esposas, novias, amantes, o acompañantes también de integrantes del narco, quienes, además de gastar grandes cantidades en ropa y artículos de lujo, lucen cuerpos exuberantes. Generalmente estos cuerpos no son precisamente creados por la genética, sino logrados con cirugías, ¿no? Y esta tarde nuestro tema es, mi amiga quiere ser buchona. Es lo que piensa Rafael, quien asegura, como les comenté, que su amiga Hillary está metiéndose en muchos problemas desde que decidió que quiere ser buchona. Dice que se está metiendo en tantas broncas que hasta teme por su seguridad. Está delicado el tema. ¿Qué le parece si comenzamos? Aquí está su historia. Mi mejor amiga tiene que ser más consciente, andarse con cuidado y pensar en las consecuencias. Ser prepotente y andar presumiendo cosas que no, la ponen en peligro. ¿Cómo es posible que su mamá me señale si yo lo único que hago es preocuparme por ella? ¿Qué es lo que hago? Rafael, ¿cómo estás? Hola, Rocío. Muy preocupado, la verdad. Preocupado. Pues vamos a ocuparnos, ¿te late? Antes de preocuparnos. Gualberto Tonero está con nosotros, es nuestro especialista esta tarde. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Y bueno, está aquí para ayudarnos. Gualberto, te agradecemos de antemano que estés aquí. Muchas gracias, Rocío. Y para hablar de este tema, por demás, pues, ¿qué podemos decir? ¿En boga? Pues no, porque ya tiene bastantes años, ¿no? Dándose este término. Ahora, común, pues sí, cada día es más común. Ya hay hasta canciones que... Es una tendencia. Sí, ¿verdad? Que ahorita está recorriendo mucho en muchos jóvenes por esta sensación de empoderamiento. Claro. Ahora, pues ser buchona no es cualquier cosa. Y además pueden correr grandes y gravísimos riesgos, ¿cierto? ¿A qué te refieres tú cuando dices que tu amiga es buchona o que quieres ser buchona, Rafael? Mira, te comento. Prácticamente esta Hillary últimamente ha tomado una actitud muy prepotente con todos, muy agresiva, muy explosiva. Ya ni siquiera la puedes voltear a ver a los ojos porque parece que se te quiere aventar, se te pone al tiro y prácticamente te quiere golpear. No podemos salir a comer en paz con nuestros amigos, a ir al centro comercial, porque siempre está buscando con quién pelearse. Y todo esto a base de que justo quiere pretender ser una buchona. Pero ¿por qué quiere? Porque vaya, ser agresivo o tener este carácter explosivo no tiene precisamente nada que ver con ser una buchona. Es más, las llamadas buchonas son todo lo contrario. Su personalidad es como más taimada, más sumisas, como más introvertidas, pero son mujeres que llaman muchísimo la atención, ¿cierto, Gualberto? Es correcto. Sin embargo, se pudieran prestar a hacer algunas situaciones sí agresivas, pero no precisamente lo hacen ellas. Totalmente. Aprenden a manejar gente que en este caso podría hacer el trabajo difícil. A mí me parece que esa personalidad de este tipo de mujeres es hasta brillante, me atrevo a decir, porque son personalidades cuyas... O sea, es como un caparazón. No sabes exactamente lo que está guardando adentro, dentro de sí, ¿no? Sí, son personas muy inteligentes y que tienen una gran tolerancia a la frustración. De hecho, son personas que pueden mantenerse al margen de los problemas aparentemente y resolverlo de una forma tan planeada, tan fría, tan calculada, que entonces por eso generalmente salen adelante aún en situaciones muy adversas. Así es, son maestras del silencio, porque ven y callan absolutamente todo y se mueven sigilosamente. Pero bueno, otra vez, ¿por qué dices que tu amiga quiere ser buchona? Porque Hillary básicamente se crió viendo las series de los narcos, como El Señor de los Cielos, La Veina de los Cielos, La Veina del Sur, perdón. Y eso es lo que ella aspira a hacer. Ahorita tiene un novio que se consiguió muy adinerado, Alexis se llama, y gracias a que la llena de lujos, le regala todo lo que ella pide, se ha creado una actitud muy demandante en su persona, en la que se siente superior a todos y es muy agresiva con todos. Adoptó esta actitud en la que no es ella misma y trata de pretender ser alguien más que no es. Ok, ahora ustedes han sido muy buenos amigos ¿desde cuánto tiempo? Desde hace tres años. Y eran muy unidos. Éramos muy, bastante unidos. Y de repente ella, a raíz de que tiene su novio, que es Alexis, ¿no? Sí. ¿Se alejó de ti? ¿O tú la sientes como más alejada? Ella se alejó de mí prácticamente de todos sus amigos. Yo la considero mi mejor amiga y por eso es que sigo aquí. Y quiero, quiero desearle lo mejor a ella y quiero que ella tenga lo mejor, por eso es que estoy en este programa. Pero... ¿Tú sientes que corre peligro? Alexis es un mal chavo. Hasta donde yo sé, es un chavo trabajador, ¿no? Es una muy mala influencia, sí. Podrá trabajar y podrá tener todo el éxito que tiene gracias a su trabajo, pero es una persona muy mala que no, creo que no aporta nada bueno en la vida de Hillary. ¿Mala? ¿Por qué mala? Porque es una persona muy tóxica, es una persona que... ¿La golpea? No, pero sí ha sido testigo de cuando la jala, cuando hemos salido, la habla feo. Ejerce violencia sobre ella. Claro, que justo no tiene que ser un tipo de violencia como golpes, pero sí, al final le cuentas es violencia. Y, Hillary, entonces, ¿tú crees que de alguna forma esto que está viviendo con el novio lo está externando con otras personas? Porque al final del día, si dices que se tornó en una persona agresiva y que está nada más a la defensiva y demás, pues, ¿tú crees que ella se está defendiendo de los demás, pero no precisamente de quien lo agrede directamente en este caso, que es un novio? Sí, yo sí creo eso. Creo que justamente está como desquitando todo eso con... Pues, desafortunadamente, con las personas que la queremos. Incluyéndote a ti. Incluyéndome a mí. Por ejemplo, ¿a ti qué te ha hecho que te haya lastimado? O sea, porque yo me puse a leer la historia y obviamente lo primero que pensé fue, bueno, la vida de quien sea. Si tú no tienes una relación y si tú no tienes novio y perteneces a un grupo de amistades, puedes estar casado, soltero, como sea, pues, está más que sobreentendido que tu tiempo no es el mismo de una persona soltera. O sea, ya sea que trabajes, ya sea que te cases, ya sea que tengas novio. Entonces, no puedes, como amigo, yo creo que no puedes ser tan demandante y decir, ay, no, desde que tienes novio ya no me pelas, ¿no? Desde que tienes novio ya ni vamos al gimnasio, o ya ni vamos a tomar el café, o ya ni vamos... O sea, yo creo que en orden de prioridades pues también tenemos que entender. Correcto. ¿Verdad? Lo dices perfectamente es un orden de prioridades y hay que saber que las dinámicas entre amistades e incluso en la pareja pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias que nos va presentando la vida misma. Y a veces ser tan demandante puede alejar a las personas. Creo yo. Entonces, vale aquí la pena, Rafael, analizar un poquito. Si no estás siendo demasiado, le llamamos hipervigilante de la otra persona, que incluso conocemos a dónde fue, a qué hora fue, e incluso pedimos explicaciones. Eso llega a ser un poco invasivo para la otra persona. Claro, y agresivón también. A ver, tú en algún momento fuiste hasta vivir a la casa de Hillary, ¿cierto? Sí, es correcto. Y porque tuviste alguna bronca ahí con tus papás y quién sabe cuánto. Sí, ¿quieres que te cuente un poco de eso? Sí, por supuesto. ¿Me lo cuentas después de la pausa? Claro. Para no interrumpirte. Y obviamente hemos estado viendo constantemente a Hillary, quien, pues yo de buchona no le veo nada, ¿o sí? Está muy chiquita. ¿Cuántos años tiene? Tiene de 24. Muy chiquita. ¿Tu edad también? No, yo tengo 21. Ay, con razón, eres un bebecín. Ahora, ¿ella ya quiere comenzarse a operar, a hacerse cirugías? Ya se ha operado, de hecho. ¿Cómo? ¿De qué? Los labios, por ejemplo. Ah, ¿esos labios son hechos? ¿Se los inyectó? Guau, parecen naturales. Voy a la pausa comercial y regreso para no perder detalle de lo que nos tiene que contar Rafael acerca de, bueno, todas esas broncas que la llevaron a vivir a la casa de Hillary. Obviamente, pues eso es lo que hace un amigo. ¿Está de acuerdo público? Es más que visto que cuando tenemos un amigo en problemas, pues le tenemos que echar la mano. ¿O usted qué haría aquí? Ahora, ¿conoce a alguien que quiere ser buchona a costa de lo que sea, bajo los parámetros que le dimos? O eres una buchona o te volviste una buchona, compártenos tu opinión, por favor. Aquí está el código QR y yo voy y vengo. No se vayan.